Bueno, seguimos acumulando mucho trabajo. Estos primeros 15 días han sido realmente exigentes para todo el mundo. El día es generar también una cultura de esfuerzo, una disciplina a la hora de construir nuestro equipo y sobre todo ser capaz de superar límites, ir un poco más allá de lo que inicialmente el ser humano quiere. Por lo tanto, hemos podido aprovechar estos días para ir desarrollando nuestro modelo en todas las fases para implementar argumentos nuevos, sobre todo en fase ofensiva, donde sentíamos que a lo mejor nos quedábamos un poco cortos, mantener ese nivel de organización defensiva con el que acabamos la temporada pasada y aparte aprovechar, pues lógicamente, para los jugadores que se van incorporando, pues que se integren dentro del grupo para que vayan existiendo esas relaciones entre jugadores, esas relaciones entre triángulos que nosotros queremos construir desde los primeros días ya. Y hasta el momento, pues la verdad es que es para estar satisfecho. Está clarísimo que llegamos con pasitos muy cortos, pero creo que vamos en la línea correcta de posición. Está claro que no podemos esperar resultados inmediatos desde un punto de vista de construcción, sino que toda esta pretemporada es un proceso con el que lo importante es llegar bien a la primera secuencia. Bueno, mañana tenemos un partido interesante, como dentro de equipo, que ha hecho una buena temporada la temporada pasada en la Liga de Chipriota. Y ojalá podamos seguir viendo cosas. Es cierto que ya podremos volver a contar con algunos futbolistas que no pudimos hacerlo por circunstancias cómodas que han llegado estos últimos días de mercado, como es el caso de Alende. Y por lo tanto, más alternativas y también otra prueba más para los futbolistas para seguir compitiendo y ganando valoraciones positivas a la hora de presentar su nivel de cara a esta temporada. Esa es un poco la idea. Ya sabemos que no le doy mucho valor a lo que son los resultados, pero sí sobre todas las intenciones y las sensaciones que vayamos viendo en estos partidos. Por lo tanto, vamos a intentar hacer un buen partido de nuevo, a seguir con esa esencia de equipo competidor que el Deportivo Lugo sea un equipo que sea realmente difícil para cualquier rival y seguir implementando e incorporando nuestras ideas y nuestras alternativas para tener esa variabilidad que nos hagamos competitivos.